Oración de la mañana Amoroso Padre, en esta mañana que hemos recibido, en la que puedo gozar de un nuevo y armonioso día, te doy gracias, bendigo tu inmensa obra, y te ruego me dé salud para disfrutarla. Gracias te doy por tu presencia en mi vida, en mi hogar, con mis seres queridos. Gracias por bendecir y haberme regalado una familia, por tener cerca a todos los que amo. Te ruego que seas lámpara que provee la luz para alumbrar el camino. Te pido que alejes de nosotros todo mal pensamiento y todo mal sentimiento. Llévate aquello que no conviene, aquello que podría alejarme de ti. Recibe mi sentimiento de gratitud por este nuevo día, ya que con él tengo la oportunidad de acercarme a ti, de hacer tu voluntad, de enmendar mis errores de días anteriores y de todo el pasado, y de servirte hoy mejor que ayer. Gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por todas las cosas recibidas aún sin merecerlas. Gracias por todo lo que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, mis pasos, mis acciones, mis proyectos y mis deseos, encuentren respuesta favorable de parte de nuestro Creador. Glorioso Creador, no desprecies hoy mi oración, que en esta mañana desde mi fe te ofrezco. Tú que eres Dios de generosidad y abundancia, multiplica en este día las bendiciones que en mis negocios y actividades me concederás. Deja que mis esfuerzos humanos, débiles e incapaces, se unan a tus esfuerzos sobrenaturales que todo lo pueden. Bendice en todo lo que hago el éxito, los resultados y el sacrificio que hoy he de ofrecer. Amado Creador, que sea hoy tu gracia la que toque mi corazón, que me llene de alegría saber que soy tu fiel servidor, que sea para mi alegría y bendición saber que soy instrumento de tu plan para toda la humanidad. En tus sagradas y adorables manos, pongo todo lo que soy y lo que seré. Moldea mi ser a tu imagen, toma mis sentidos, mi mente, mis habilidades, y haz de todo esto lo que tu voluntad disponga para mi bien y el bien de quienes tú has puesto a mi lado, esperando de mi parte una respuesta generosa y conforme a tus designios. Antes de terminar esta oración, recibe nuestro más grande y profundo sentimiento de gratitud por este día que acaba de iniciar y que es gratuidad por tu amor y bondad hacia quienes caminamos y peregrinamos con la esperanza puesta solo en ti. No desprecies nuestra oración y súplica en momentos de necesidad, en momentos de preocupación y cuando la soledad y la tristeza invaden nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo bueno. Gracias, Señor, por lo que a nuestro juicio no es bueno, pero que tú lo permites buscando nuestro bien, nuestra felicidad y la grandeza de nuestro ser espiritual para cuando lleguemos a tu presencia. Amén.